En el año 100, cuando todavía San Juan el apóstol vivía. Intentemos ver cómo funcionan las dos jerarquías de que habla la vida jeques de este tiempo justamente. Si se presentaba en una comunidad un presbítero, o había en la comunidad un presbítero, o un episcopo, en su parte de esta comunidad está sentado un obispo, pero del siglo XX. Bueno, por tanto, quiten de ustedes sayos y capisayos, todo. Un obispo viste como cualquiera, y a lo mejor es más tonto que los demás, es el inspector. El unificador, el programador de la comunidad. Pues es más tonto que los demás. Está ahí, sentado el episcopo. Y aparece un profeta. No duden ustedes que la comunidad se conmueve toda ante el profeta que viene, y en cambio no se conmueve, ni siquiera le hace caso, al episcopo que está mandando. O viene un misionero, y la comunidad festeja la llegada del misionero, pero sin embargo no festeja la llegada o la estancia del presbítero que la gobierna, aunque la dirige de alguna manera. Consecuencia. Estas dos jerarquías están contrapuestas, no contrapuestas, están puestas de la siguiente manera. Digo que este es el último descubrimiento de lo que más nos revela la situación de la iglesia primitiva. La iglesia primitiva, siendo vivaz, no necesitaba fuerza. Por tanto, su fuerza era la debilidad, y su gloria, por tanto, la debilidad. La debilidad está en el maestro, el misionero y el profeta. Como la iglesia primitiva no necesitaba la fuerza ni el gobierno porque funcionaba sola, entonces la parte más floja de esta iglesia, y la menos visible, gracias a Dios, era la organizativa, el diácono, el presbítero, el obispo. Y por otra parte, todavía lo peor del caso. Ahora sabemos que estas dos jerarquías eran diferentes. Y se pueden definir de la siguiente manera que el mundo actual entendería. Y es el siguiente, la iglesia primitiva conocía unos carismas ambulantes y unos carismas estables. O de otra forma todavía, la iglesia primitiva conocía una presencia especial de gente que se manifestaba de paso, o de gente que se manifestaba estando. La jerarquía estable es la de los diáconos, epístopos y presbíteros. ¿Eso qué significa? Que cada comunidad tenía en la comunidad un diácono, un sacerdote, un obispo. Esta comunidad, al tener en su comunidad, piensen ustedes en su comunidad, en el rector de esta comunidad, al tener en su comunidad el diácono, el epístopo, el presbítero, estos, al estar en la comunidad, estaban sometidos a constante erosión, lo cual deberían ser todos los clérigos del mundo. Claro. Un rector de una comunidad, por pintado que sea, al cabo de tres años, está visto, está visto, y predica repitiéndose, ¿verdad? Y actúa repitiéndose, le ves venir, ahora viene el padre Pepe, ya verás lo que nos dice, nos dirá tal cosa. Ya se ha gastado. Bueno, esta comunidad primitiva tenía esta gente, empezaban a actuar, como he dicho, desde la oscuridad, desde un mando inicial, el presbítero, el diácono, el epístopos. Es cada comunidad, cada uno comunitario tenía un gobernante, a partir del siglo II, como hemos dicho, un gobernante o dos de estos. Muy bien. Los gobernantes se gastaban. En cambio, luego, era tan viva la comunidad, ¿qué tenía? La iglesia ya, en cada región, la iglesia de Roma, la iglesia de Cartago, la iglesia de Corinto, o la iglesia de Marsella, tenía, además de las comunidades que tenían cada uno, su obispo y sus sacerdotes, tenían diáconos, maestros, misioneros y profetas, que eran ambulantes o transeúntes. De forma que hoy aparecía un profeta que nos decía, yo vengo de Marsella, y tengo que deciros tal cosa. Claro, esta gente, como dice la vida gente, pasaban por aquí, estaban dos días, lo máximo tres. ¿Saben por qué? Porque así no había tiempo al desgaste, no se erosionaban. Con lo cual el profeta, el maestro o el apóstol, eran gente siempre nueva. Porque estaban un día o dos en una parte, después a otra, rodaban las cristiandades. Con lo cual las cristiandades se sentían renovadas constantemente y los grandes carismáticos no se desgastaban. ¿Qué sucedió, por tanto? Que así como los grandes carismáticos, maestros, profetas, etc., al pasar siempre brillaban con su presencia. Y en cambio, el otro carisma de la autoridad, presbíteros y epístopos, al estar en la comunidad se desgastaban. ¿Qué pasó? Con el primer tiempo, que los estables, obispos y presbíteros, intentaron copiar la inestabilidad de los transeúntes. Con lo cual, intentaron girar. Y además, les copiaron a los transeúntes una cosa curiosa. Y fíjense qué consecuencias. Los transeúntes, para poder ser transeúntes, y yo que viajaba aquí mucho, el Mediterráneo estaba lleno, en el primer ciclo de gente que viajaba, para estar libres y poder anunciar la profecía o la palabra de Dios, los maestros o los misioneros, libremente, estos eran fériles. La jerarquía estable, como era estable, era casada. Y entonces los casados, sacerdotes y obispos, al ver que los maestros y profetas tenían tanto éxito, se creyeron que su éxito no se debía a su circulación, sino a su celibato, y se impusieron el celibato. O sea que los sacerdotes y los obispos se imponen el celibato de pura envidia de los transeúntes. Para ver si la gente los acepta un poco más. Todavía lo sucede. El clero estable, los párrocos y obispos se gastan, y encima no tienen las confidencias de cualquier misionero que pase por aquí un día o dos, que se entra al confesionario, y va todo el mundo a él. Todo el mundo lo sabe. Un misionero, un transeúnte, se lleva a los penicentes de Jairo. El párroco, no, lo conocen demasiado. Entonces, ya en la iglesia primitiva se dieron cuenta los que empezaban a gobernar, que para gobernar bien habían de copiar las dotes de los transeúntes. De los que venían estaban dos días, y se iban llenos de gloria y de admiración por parte del pueblo. Creyeron que eso se debía al celibato, y se impusieron el celibato, que mal practicaron durante mucho tiempo. Evidentemente porque era de copia. Y segundo, y a la vez, al copiar el celibato, copiaron, quisieron copiar exteriormente las dotes de los transeúntes. Y ellos se dijeron, se dijeron una de las dos cosas. O que ellos, los obispos y prevíteros, también eran apóstoles y misioneros, como se dice todavía hoy. O, si no dijeron que ellos, al ser obispos, también eran todo lo demás, intentaron ahogar lo demás. Y por esto la iglesia, desde la edad media hasta hoy, es una iglesia que ha mantenido de forma visible solamente el carisma de la autoridad. Y los demás carismas están muy desprestigiados. Yo quisiera ver de una parroquia, aquí mañana, por ejemplo, a la misa, no sé, de una, así de gente, que se levantara un señor en la iglesia y dijera, vengo en nombre de Dios a deciros unas palabras. A ver el cura de la misa cómo reaccionaba. Y a ver el obispo o el altobispo de Madrid al enterarse cómo reaccionaba. Totalmente desprestigiado. E irnos al pueblo. Aceptaría el pueblo mañana a la una que un celular levantara la voz humildemente y dijera, vengo de parte de Dios a deciros una palabra. El pueblo la acepta. Bueno, pues este desastre de que hemos decapitado profetas, maestros y apóstoles se debe a una superestructura de la jerarquía la cual estamos padeciendo, evidentemente, desde la iglesia primitiva, repito, estamos padeciendo. Estamos padeciendo por poco tiempo porque eso se va reformando y se reformará mucho más. Bueno, hemos visto en la primera parte, los sacramentos los veremos en la segunda y si descansamos un poco. Espero que quede claro. No hay que decir una crítica, sino una historia. La iglesia está constituida por dos jerarquías. Una transeúnte, que son misioneros, todavía hay transeúntes, profetas, que están decapitados, y maestros que van apareciendo en las catequesis. Y otra jerarquía, estable, desacreditada, que son epíscopos, presbíteros y diágonos. Desacreditada. Esta todavía hoy, hoy intenta decir que ella es la que administra a la otra, como le están diciendo, o está intentando decapitar a la otra, se nos deja administrar, con lo cual la iglesia de Dios se ha empobrecido. Bueno, vamos a descansar. Hoy mismo, hablar con crítica de la jerarquía, como hemos hecho y se puede hacer, está muy mal visto. Y en cambio, hablar mal de un profeta o un misionero, no está mal visto. Es curioso. La hipertrofia de los carismas de la iglesia está buena. Hablar mal del obispo es una burra, que no debe hacerse, y estoy muy de acuerdo. Pero hablar mal de un misionero, o de 20 misioneros, no se ve mal. Eso demuestra cómo hemos extinguido el espíritu. Entonces, en la iglesia primitiva, la jerarquía circulante, o transeúnte, o trasumante, o itinerante, la que se desplazaba, era de más categoría que la iglesia estable, como los sacerdotes, los premíteros, o los viejos. Es cierto que, a partir de la iglesia primitiva, que se está estudiando seriamente, se volverá una reestructura, reestructura, ciertamente, en la iglesia nueva, que está a punto de aparecer, una reestructura de carismas y de jerarquías, y donde el jerarca no sea copador y ocupador de todos los estamentos eclesiásticos. Hay una hipertrofia de la jerarquía. Y además, así como los carismas de la parte inestable que hemos visto, son carismas todos positivos, la jerarquía no es positiva. Santo Tomás de Aquino mismo decía que toda autoridad es un malo. Así que la jerarquía como carisma tiene una desgracia y un pecado original, y es que es un malo la autoridad. Pero por otra parte, y digo que termino el tema, hemos de recordar que donde hay hipertrofia de jerarquía, es que hay atrofia de espíritu. Y por tanto debemos recordar que si ahora lamentamos que en la iglesia de Dios, la jerarquía lo haya copado todo de tal manera, que muchos tienden a identificar la iglesia con la jerarquía, ¿verdad que sí? La iglesia son el Papa, los obispos de los curas. Y muchos seglares mal instruidos todavía están hablando a nosotros, a los curas. ¿Y qué hacéis? La iglesia. Y los seglares que hablan son seglares de la iglesia. Pero hay una hipertrofia tan monstruosa de la jerarquía que la iglesia tiende a ser asimilada a la jerarquía. Y lo que no es jerarquía no es iglesia. Sin embargo, esto que es monstruoso y que no lo quiere Dios ni nadie, tiene una explicación. Repito, cuando hay hipertrofia de jerarquía es que hay atrofia de espíritu. Y por tanto, el pueblo es tan bajo de espíritu cristiano que para salvar la iglesia no queda más remedio que aumentar las atribuciones de la jerarquía. Solución, que el cuerpo se cargue de espíritu y de carismas espirituales y en la medida en que el cuerpo, el cuerpo místico de Cristo, adquiera fuerza interior, automáticamente la jerarquía perderá atribuciones. O como decía Solme, ya que la jerarquía lo es gracias a una triple abdicación, el pueblo que vuelva a recuperar lo que abdico, la jerarquía se quedará en su sitio. Débil, elemental, primaria, como cualquier canisma, expuesta a cualquier viento y a cualquier debilidad. La debilidad del mundo es fuerza para Dios, decía San Pablo. La jerarquía debe ser débil. Y hoy tiene todavía demasiada fuerza. Por eso no es bueno. Hablamos a hablar de los sacramentos en la iglesia primitiva. Lo haré más brevemente y es más fácil y más hermoso el tema. Bueno, ante todo, hay que tener mucho cuidado en hablar de sacramentos en la iglesia primitiva, puesto que la palabra sacramentum en latín significa secreto, nada más. Y la iglesia primitiva hablaba de sacramenta, los sacramentos, para todas las cosas. Todo es un sacramento. La iglesia es un sacramento. El primero. Puesto que eso tiene una parte visible, y esta parte visible, que es la iglesia, además confiere la gracia. En ella está la gracia, la presencia de Dios. Y de esta iglesia, que es un sacramento, una señal visible a través de la cual se da la gracia, nacen los sacramentos que van apareciendo poco a poco como tales. Y para que nadie se asuste de lo que vamos a decir, quiero recordar que el hecho de que los sacramentos de la iglesia sean siete, es un dogma de fe. Por tanto, el que lo discuta es seré. Los sacramentos de la iglesia no son siete. El que dice eso es seré. Pero yo lo digo, no son siete. Dijo 30 que son siete ni más ni menos. Non plus nec ni plus. Siete. Y lo decía contra Lutero. Bueno, desde entonces, desde hace 400 años, los sacramentos son siete. Pero el primero que propuso el número siete, y lo propuso simbólico, como los siete días de la creación, fue San Bernardo. Y San Bernardo de Clairvón murió en el año 1153. Esto quiere decir que hasta el año 1153, por gracia de San Bernardo ni de los victorinos, Ricardo y Hugo de San Víctor de París, nadie supo que los sacramentos eran siete. O sea, que todos aquellos que vivieron, hermanos nuestros, antes de 1153, no supieron ni creyeron que los sacramentos fueran siete. Y están excomulgados todos por Cristo. Entre ellos, San Pedro. Claro, estos son barrabasadas, pero ayudan a pensar, y eso es lo que pretendemos, y esto es una forma catequética también, de anunciar las cosas. Si a San Pedro le sentamos aquí, le preguntamos, a ver, Pedro, ¿cuántos sacramentos tiene la Iglesia? Pedro, primero que diría, pues, es que yo no sé de qué me hablas. Es que ni la palabra sacramento conocí. Tal como la entendemos nosotros, no la conocemos. Y la Iglesia Primitiva va conociendo sacramentos, poco a poco los llama sacramentos. Los primeros son el bautismo, sacramentum illuminaciones, cotismos en griego, cotizo es iluminar, el sacramento de la luz, es el bautismo, y después el sacramento del cuerpo y la sangre del Señor. Poco a poco luego van apareciendo como sacramentos, en la palabra sacramento, algunas otras situaciones. Por ejemplo, el matrimonio. El matrimonio, evidentemente, no fue instituido por Jesucristo. Jesucristo asistió a un matrimonio no cristiano, que es la boda de Cana, pero los cristianos no entendieron que ello fuera la fundación de un sacramento y sucedió que los cristianos que se empezaron a juntar a unir en matrimonio, ya en la Edad Media, esta unión de los cristianos fue vista como conferente de la gracia, y por tanto, como sacramenta. Pero esto sucede alrededor de los tiempos carolinos, y que el matrimonio se ha tenido como sacramento y administrado por la Iglesia no es anterior al siglo XII. ¿Esto qué quiere decir? Pues que la Iglesia vio siempre bien que sus hijos se unieran y que se comprometieran, por ejemplo, el tiempo es carolinos ante un juez, ante un representante del joven. Es curioso, ¿verdad? O sea, que lo que llamamos hoy matrimonio civil, para la Iglesia medieval, era eclesiástico, era un sacramento. No había ceremonia eclesiástica. Tú ibas al juez, tú, siendo cristiano, y tú, novia, siendo cristiano, ibas al juez, y ante el juez prometíais amor eterno, esto para la Iglesia era un sacramento. Pero no porque se hacía en la Iglesia, se lo hacía en lo civil. Hoy es al revés. Hoy la Iglesia lo ha perdido, hoy lo ha pasado a lo civil. Pero el origen era el contrario. De lo civil pasó al eclesiástico. Y en el siglo XII, la Iglesia mandó que el sacramento que se hacía ante el juez, el sacramento que se hacía ante el juez, que era cristiano, el juez de la Edad Media, estuviera asistido como testigo por un sacerdote o un representante de la Iglesia. Y ahí se empezó a despegar del juez el sacramento en la Iglesia. Digamos pues que el matrimonio apareció como un sacramento titubeante. Como un sacramento que se realizaba ante el juez civil. Cosa que sería la sorpresa, si tú vas hoy a casarte ante un juez y le dices, usted me ha ministrado un sacramento, ni el juez lo cree, ni nadie lo cree. La Sierra, durante siglos. La extrema unción también se vio como sacramento en la Carta de Santiago. Está, si alguno de vosotros es enferma, que llame a los presbíteros de la Iglesia, que unjan su frente con aceite, y si está en pecado enfermo, Dios le curará y le perdonará los pecados. También se aceptó que esto fuera sacramento. No es cierto que no sea, ciertamente. Y lo mismo pasa con la ordenación. Una vez que los sacerdotes, los presbíteros, los presbíteros es una edad, ¿no? Por tanto, cuando tú cumplías en la Iglesia 50 años, con que la comunidad dijera, bueno, porque tú eres un hombre respetable, con tus hijos ya bien colocados, con tu mujer muy santa, tú presidirás nuestras eucaristías. Lo que pasa que, una vez que la autoridad abdicó, que la comunidad abdicó, el que decidía quién era presbítero, quién era viejo suficiente para ser viejo, respíteros, era el inspector, el edícobo. Antes no, antes el pueblo decía, tú presides la autoridad. Había que ser un viejo, claro, un viejo por lo menos de 50 años, como los diáconos, o diáconistas, debían ser de 40 como mínimo. Digo que después de la abdicación de la comunidad, el que lo dijo, y lo dice desde entonces, es el inspector, que es el menos jerarca de la jerarquía, pues ya he dicho que el inspector lo era para un año o para dos, hoy se han hecho vitalicios, los inspectores, como los obispos, y son los que señalan con el dedo y con sus manos imponen, como una orden especial, el presbiterio. En la antigüedad no se hacía esto así, como digo, lo señalaba la comunidad, y ya quedaba sacerdote, bueno, sacerdote, viejo. La palabra sacerdos no existe en todo el Nuevo Testamento. Llamar sacerdote a un presbitero es contra la antigüedad cristiana. ¿Por qué? Porque San Pablo había dicho primero que los sacerdotes de la antigua alianza, esto es la carta a los hebreos más que de San Pablo, eran sacerdotes transeúntes y profetas, anunciaban el verdadero sacerdote, y que cuando llegó el verdadero sacerdote, pero hay más que uno, Cristo nuestro Señor, quedó superado para siempre el sacerdote o transeúntes. Con lo cual, los sacerdotes que eran muchos en el Antiguo Testamento, fueron superados por Cristo, que es el único y eterno sacerdote. Los demás, no hay sacerdote cristiana. No hay sacerdote. Podrán llamar los ancianos, los espíritus, pero toca para siempre. La iglesia primitiva siempre llamó presbíteros a los que presidían la Iglesia. Y de esos presbíteros, algunos eran inspectores, nunca se han sido. Hay una verdadera, yo diría, distincente, casi repugnancia, a partir de este sacerdote. Jamás apareció, hasta el siglo III, y luego con Constantino apareció la palabra sacerdote otra vez. Con lo cual, estaríamos, pues, resucitando una situación pre-cristiana, y además, de alguna forma, despistando a los cristianos, que llegan a ignorar, gracias a tantos sacerdotes, que no hay más que uno y eterno sacerdote, que ofreció para siempre el único y eterno sacrificio, en la cruz, su propio cuerpo y sangre. Con lo cual, sería bueno, cuando volvemos a la idea, y que le llamemos viejos a los sacerdotes, y no llamarlos sacerdotes. Bueno, dicho esto sobre los sacramentos, he dicho, como es una palabra muy, muy insegura, muy titubeante, digamos que, todavía queda otra distinción, exactamente. Una vez que, van usándose los sacramentos, en la comunidad, y además, al ritmo de la comunidad, notemos que, jamás, la iglesia, la iglesia religiva, conoció, la obligación, de recibir un sacramento, jamás, otra vez la autoridad, ven, la obligación, es una autoridad, cuando una autoridad, obliga a recibir un sacramento, esto significa, que no se recibe el sacramento, yo quiero recordar, que, cosa que no se hace, suficientemente, es que, cuando, uno va a misa los domingos, esto refiere un sacramento, y va a misa los domingos, porque está mandado, supongo, que saben lo que hacen, obedece, pero no hace un acto de religión, la religión, según Jesucristo, nace en el corazón, ni en la montaña, ni en el templo, sino en el corazón, así que ir a misa los domingos, está muy bien, pero los que van, porque la iglesia, manda, obedecen a la iglesia, lo cual es laudable, pero no rinden tributo a Dios, no hacen un acto de religión, un acto de religión, tiene por fundamento, el corazón del hombre, si la misa te nace, de una obligación, y no del corazón, obedeces a la iglesia, pero no rindes tributo a Dios, convenía que se predicara más, porque crees mucha gente, se pasa la vida, obedeciendo a la iglesia, y no dando tributo a Dios, y es mucho mejor hacerlo al revés, dar tributo a Dios, y no obedecer a la iglesia, es mucho mejor, es fuerte y es lo sé, pero es mucho mejor, si no discutan lo liberan, vamos a ver si será mejor, obedecer a la iglesia, sin dar tributo a Dios, que dar tributo a Dios, y no obedecer a la iglesia, porque así estamos otra vez, hipertrofiados con la autónoma, volvamos pues a la iglesia primitiva, los sacramentos que van y vienen, nunca obligados, nunca mandados, la obligación de recibir sacramentos, tal como los tenemos, los cinco mandamientos de la iglesia, es de 1215, concilio cuarto de Letrán, recibido por Inocencio III, gran papa, este mandó, a los cristianos, ir a misa los domingos, recibir sacramentos, una vez al año, pero antes de 1215, no hay esta obligación, y los cristianos, fueron muy cristianos, antes de 1215, quiere decir, que se puede ser muy cristiano, sin mandamientos de la iglesia, los sacramentos, no estuvieron sometidos, a ninguna orden de la iglesia, ni a ningún mandamiento, iban siendo recibidos, o administrados, por la comunidad encarnada, estos sacramentos, alrededor de Constantino, se dividían, en dos clases, que se habían tenido, y son los sacramentos de vivos, los sacramentos voluntarios, que uno recibe cuando quiere, y que dan gracia especial de vida, como puede ser el matrimonio, que he dicho, que poco a poco, se irá imponiendo, o la extrema unción, que también llegó muy tarde, o incluso hacer una orden, de la orden sagrada, de ordenar repítulos, cosa que no conocieron, los antiguos tampoco, o después, otra división, los sacramentos de muertos, que son los sacramentos de muertos, pues los sacramentos que dan vida, los sacramentos que dan vida, son aquellos que dan vida, a los que no las tienen, y quienes son los que no las tienen, los que están en pecado mortal, y quienes son los que están en pecado mortal, nadie lo sabe, nadie lo sabe, las primeras listas de pecados mortales, son de San Pablo, pero son titubeantes, San Pablo a los corintios, se atreve a decir, pues yo os digo que, ni los, ni los homosexuales, ni los violadores, ni los ladrones, ni los adúlteros, ni los blasfemos, entrarán en el reino de los, bueno, ¿esto qué es? pues esto parece, que quiere ser una lista, exclusiva del reino de los cielos, esto quiere decir, que estos serían pecados, que para San Pablo, matan, excluyen del reino de los cielos, pero, como sabéis, en los filipenses, hay otra lista, que no coincide con esta, entonces, San Pablo, sabe perfectamente, quienes son los que no entran, en el reino de los cielos, no, no lo sabe, parece que San Pablo, según la comunidad, va diciendo a cada comunidad, los pecados, que suele cometer más, en la comunidad, y les dice, cuidado, que esto puede, cerraros el reino de los cielos, San Pablo, no tiene claro, que pecados, cierran el reino de los cielos, y ya dice, que después del siglo III, entonces, hay distinción grave, y polémica, sobre los pecados, hay obispos, los de África, que dicen, que hay tres pecados, que son mortales, homicidio, adulterio, y apostasía, se acuerdan, pero, son los de África, los de Roma, no lo opinan así, para el Papa de Roma, para San Calixto, por ejemplo, se puede adulterar, y que esto no sea pecado mortal, así que la iglesia de Dios, hasta la edad media, no sabe, lo que son pecados mortales, hoy, la iglesia de Dios, lo sabe perfectamente, que son pecados mortales, saben lo que significa, que no hay conciencia, y que el pecado, se comete según la ley, si es una ley, la que lo determina, entonces, claro que el pecado mortal, está claro, matar, ahora, si no hay ley, que determine, si es conciencia, entonces, el pecado mortal, es de conciencia, ver un accidente, en carretera, con gente, que se desangra, y pasar de largo, no es pecado mortal, según ninguna ley, no es pecado mortal, dar un consejo equivocado, intencionadamente, no es pecado mortal, no es pecado mortal, ocultar la verdad, intencionadamente, incluso sobre la iglesia, no es pecado mortal, no es pecado mortal, luego, es la conciencia, la que dice, lo que es pecado mortal, la ley no, los que están en la ley, son pre cristianos, pero San Pablo, excluyó la ley, no, no te rijas por la ley, estás ya más allá de la ley, si a ti Dios, te llama a ser misionero, en África, y no vas, no es pecado mortal, ninguno, estás muy seguro, de no es pecado mortal, para, desoír la voz de Dios, durante años, que se está llamando, para tal cosa, que tengas un hijo, con el cual, no te quieres reconciliar, en la vida, porque es una burrada, tremenda, y no te reconcilies con él, no es pecado mortal, según ninguna ley, tú estás muy seguro, de que no es pecado mortal, entonces digo que, en la iglesia, de verdad, no hay listas, de pecado mortal, nadie sabe, lo que es pecado mortal, por eso sorprende, tanto, que salgan decretos, sobre reconciliación, conciliación y penitencia, por ejemplo, en el cual, una jerarquía suprema, de la iglesia, determine, lo que es pecado mortal, es que no se puede hacer, en la iglesia, no se puede hacer, porque rebajamos, la altura, hay muchas cosas, que son pecado mortal, y no lo sé, y hay muchas cosas, que no son pecado mortal, y lo son, es la conciencia, de cada uno, que al estar bien formada, decían los antiguos, que, aquellos que tienen, pecado mortal, sabrán ellos, cuáles son, mira, aquellos que tienen, pecado mortal, tienen, tres sacramentos, que perdonan, el pecado mortal, tres, hoy son doce, por decisión, de la jerarquía, en la cual hemos aplicado, tres, el bautismo, lo cual hablaré, enseguida, esto lo sabíamos, tú te conviertes, hoy en cristiano, y te bautizan, todos los pecados, que tengas, sin confesarlos, así que, perdón, el bautismo, la penitencia, la penitencia, la penitencia, la penitencia, pública y comunitaria, es la secreta, individuales, del siglo XII, y de los monjes, no manipulen, la verdad, se está diciendo, que ahora, la confesión tradicional, es suplantada, por la confesión comunitaria, esto se llama, abrir la boca, para decir, soy ignorante, la confesión comunitaria, es la tradicional, y la única, que conoció la iglesia, hasta el siglo XIII, o XII, y la del siglo XII, es la monástica, en la que los pecados, se confiesan, de ore, y en secreto, y eso cundió, entre los fieles, y lo copiaron, pero en el siglo XII, pero no hablemos, de que la confesión tradicional, es suplantada, por la comunitaria, el sistema de confesarse, individualmente, es un sistema, moderno, no es tradicional, no lo conoció, la iglesia primitiva, la iglesia primitiva, conoce, la penitencia comunitaria, que significa, pues, confesar los pecados, no en público, es jamás, ir a un acto comunitario, como hoy, y cada uno, piensa sus pecados, en secreto, y públicamente, se confiesa a pecadores, uno tiene un asesinato, otro tiene un adulterio, y otro tiene, pues, ese comido, un duro, sin necesidad, cada uno, piensa sus pecados, sin decirlos, y luego dice, de alguna fórmula, yo pecador, confieso a Dios, y a vosotros hermanos, que soy pecador, y pido la absolución, y será la absolución, esta es, la fórmula, de la iglesia antigua, que el Papa Pablo VI, reexumó, ese sacramento, perdona los pecados mortales, los que sean mortales, cada cual lo sabrá, si está bien formado, y sentirá en su conciencia, que no haber ido al Japón, durante un mes, que se le pedía, es para él un pecado mortal, y quizá lo es, esto lo sabe uno, y tercero, y eso es lo más notable, y lo más hermoso, de la iglesia primitiva, y que hoy, desgraciadamente, no se puede practicar, por culpa de la pequeña, espiritualidad, de nuestra iglesia, el tercer sacramento de muertos, el que perdona el pecado mortal, es la eucaristía, la eucaristía, y así como el que se bautiza, siente que se le perdonan, todos los pecados, y el que se confiesa, el que, para un acto penitenciar, siente que se le perdonan los pecados, aquel que comula también, y por tanto, la eucaristía, es que es lógico, si tú vas a comular, en el sacramento del amor, en el cual no te dan, la gracia de Dios, sino el Dios de la gracia, en persona, como puede convivir, y de San Pablo, la tiniebla de la luz, si tú vas a comulgar, es que quieres, ahuyentar la luz de tu corazón, la tiniebla de tu corazón, y si metes a Dios, dentro de ti, la gracia, ocupa el corazón, y como la gracia, es incompatible con el pecado, el pecado se va, lo aquel que comulga, recibe la gracia, es el tercer sacramento, que quita el pecado mortal, se puede comulgar, el pecado mortal, naturalmente que sí, mejor dicho, no, porque al momento de comulgar, el pecado mortal desaparece, ahora, como siempre hay gamberros, que son capaces, de comulgar, con un pecado mortal, consentido, y mantenido, entonces hay que decirle, oye, como es tan animal, primero límpiate la boca, y después comulgarás, pero esto se dice ya, desde la autoridad, y se le dice a un cristiano, que entiende mal el cristianismo, un cristiano que va a comulgar, con todo el corazón, es que se despide de su pecado, y la iglesia primitiva, lo práctico, hace, y hay que saber que es así, porque ojalá, volviéramos a montar comunidades, en las cuales, cada uno, se haga responsable, de su comunión, yo voy a comulgar, aunque sea un pecador, durante 20 años, voy a comulgar, porque la comunión, me lava del pecado, y encima, me ata, duramente, a Dios, y es la gracia, y como se administraban, estos sacramentos, el bautismo, ya desde el principio, ya recuerden que Cristo, fue bautizado, no cristianamente, Cristo no refirió, nuestro bautismo, sino el de Juan, que era otro, era pre cristiano, María Santísima, no fue bautizada, ni en el de Juan, ni en el nuestro, lo digo para aquellos, que crean, que solamente, los bautizados, van al cielo, María Santísima, no estaría en el cielo, y San José, tampoco, y todos los santos, del antiguo testamento, la iglesia primitiva, ya conoció, el bautismo, y lo aceptó, como un rito, de iniciación, esto que quiere decir, bueno, pues como la religión judaica, en la circuncisión, y las religiones griegas, de las cuales, provenían, los primeros cristianos, conocían la iniciación, y esto quiere decir, dos cosas, primero, una gran enseñanza, semi secreta, o totalmente secreta, la cual habla todavía San Agustín, al, se reunían a los catecúmenos, catecúmenos, significa oyente, como se hace hoy en misiones, y ya se empieza a hacer, en ciertas parroquias, durante un año, o dos, o tres, se reúnen, los catecúmenos, los oyentes, y un catequista, pues un diácono, o un sagrado, durante años, les va enseñando, la doctrina cristiana, incluso los secretos, del cristianismo, como puede ser, el secreto de la comunión, que es el cuerpo, y sangre del Señor, difícil de explicar, las obligaciones, etc. Una primera parte, por tanto, de iniciación intelectual, de instrucción, catequesis, catecúmenos, significa los que oyen la catequesis, muy bien. Y pues segunda parte, un acto de iniciación, y este acto de iniciación, es el acto del sacramento, del bautismo, esta iniciación, se hacía de una forma visible, nos queda todavía, un residuo, en San Juan de Letrán, de Roma, en el Baptisterio, se hacía, de una forma visible, la iniciación, normalmente, era por inmersión, San Pablo habla, esta inmersión, esta sumersión en el agua, no sabéis, que lo que hemos sido bautizados, sumergidos, un partito es sumergir en el agua, en la muerte de Cristo, hemos sido bautizados, y lo practicaban, de la siguiente manera, el Baptisterio de Letrán, tiene dos escaleras, dos peldaños, para abajo, una, y para arriba, otra, con siete peldaños, el número siete, es el número de la perfección, la semana entera, la semana de la vida de uno, entonces, bajaba el catecúmeno, que había sido aprobado, en el examen, si no aprobabas, otro año de catequesis, no tenían prisa ninguna, nunca admitieron niños, como no fueran casos especiales, de bautizo general, de toda una familia, como hizo San Pedro, con la casa de Cornelio, el centurión romano, entonces, el padre y la madre, se bautizaban, en el bloque de la fe, del padre y la madre, se introducían los niños, y estos eran bautizados, pero niños solos, no se bautizaban, bueno, entonces, los catecúmenos, digo que después, ya preparados y aceptados, después de un examen, iniciados en la vida cristiana, eran llevados, normalmente, dos veces al año, solo, el sábado santo, el sábado pentecostés, al batisterio, que era una gran piscina, y esta piscina, tenía siete peldaños, de bajada, esta bajada, eran las obras de la muerte, renuncias, ahora ya queda esto, primer peldaño, renuncias a las obras de Satanás, si, y bajadas al siguiente, renuncias a la fuerza de Satanás, si, renuncias a los vicios del mundo, si, bueno, se numeraron los tres, enemigos del alma, con sus características, si, y iba bajando siete peldaños, cuando había terminado el siete, quedaba en la piscina, y se sumergía, empujado por el diácono, o el sacerdote, o el obispo, el que fuera, le sumergía por el hombro, en la piscina, y se sumergía todo, y pasaba, un metro o dos de piscina, bajo el agua, no nadando, sino en concluidas, porque el agua, le cubriera bien, y salía a la otra escalera, ascendente, y cuando estaba ascendente, crees en Dios, Padre Todopoderoso, iba aumentando la fe, si, subía al primer lugar, y en Jesucristo, su Hijo, si, y en el Espíritu Santo, si, en la comunión de los santos, o la Iglesia de Dios, si, en los sacramentos, o sea, no significa los misterios, de la Iglesia de Dios, si, practicarás estos misterios, toda tu vida, si, quieres ser cristiano, como te han enseñado, si, y al subir arriba, está el sacerdote, con la Eucaristía, que lo entregabas inmediato, es una iniciación hermosa, como dice, viene de las tinieblas, va, hundiéndose, bajando la escalera, en las aguas de la muerte, fíjense, es la muerte de Cristo, se hunde el hombre viejo, y nace un hombre nuevo, el hombre viejo, ha renunciado a lo negativo, y a la tiniebla, y el hombre nuevo se encarama, por la luz y la gracia, y vive ya en la altura del séptimo día, que es esta vida del cristiano, comprometido, y además, este compromiso se hacía, como digo, con la recepción inmediata de la Eucaristía, por tanto, aquel día era la iniciación, y encima, la Eucaristía, ¿y qué era la Eucaristía? La Eucaristía, como dice la Iglesia Primitiva, es, el bautismo es el principio de los misterios, de los sacramentos, y la Eucaristía, es el final del camino, fíjate, la Eucaristía, la recibe el bautizado, pero ya al final de su ruta, en el séptimo escalón de arriba, y positivo, ¿por qué? Porque aquello, que en los misterios de la Iglesia, se nos entrega en promesa, en la Eucaristía, se nos da en realidad, por esto decíamos, que la Eucaristía, perdona los pecados, porque no solamente nos da la gracia, sino al Señor, que es la gracia, que es Cristo el Señor nuestro, y segundo punto en la Eucaristía, la Eucaristía era algo muy serio, no la recibían, ni cada día, ni cada domingo, si siempre que querían, pero solían querer pocas veces, tenían cuidados, los cristianos, de no depreciar, el sacramento de la Eucaristía, y por eso solamente, las solemnidades, solían comulgar, y solían comulgar además, solemnísimamente, primero, la confección de la Eucaristía, se hacía en la misa, muy brevísimamente, ya les leí, lo de San Justino, que es el primer testimonio claro, de cómo se hace la Eucaristía, con la aclamación de todo el pueblo, y sin una forma especial, hemos venido a creer, después de Trento, que la Eucaristía se hace, con una fórmula, que es intocable, que es, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, ¿verdad? Y si el cura no lo dijera, no habría consagración, esto no lo creyó jamás, la Iglesia Primitiva, absolutamente, que el sacerdote, que presidía, el anciano, que presidía, aclamado por todo el pueblo, solía decir, Señor, bendice este pan, y este vino, y hazlos, tu cuerpo, y tu sangre, y el pueblo decía, amén, y ya está. Lo que pasa es, algún sacerdote, claro, como cada uno era independiente, y vivía el momento de cada comunidad, algún sacerdote, para hacerlo más sensible, empezó a decir, hermanos, vamos a recordar el momento solemne, en que el Señor, al despedirse, tomó pan, y dijo, y repetía las palabras de la consagración, pero no consagrar en este momento. Una vez que había invocado, el recuerdo del Señor, que había instituido la Eucaristía, él decía, entonces, en nombre y en recuerdo, de este Señor, oh Dios del cielo, bendice este pan, y este vino, y entonces se consagraba. ¿Y cómo sabemos que se consagraba? Pues porque eso se llama la Eucaristía, y Eucaristía, en griego, significa bendecir, y por tanto, es la bendición del sacerdote, la que hace la Eucaristía, no la repetición de las palabras de Jesús, que generalmente no se decía ni siquiera. No hay que ser, por tanto, idólatras de las palabras, o logolatería, eso está mal dicho, no se debe hacer. Así que la bendición de Dios, Eucaristía, Dios bendice el pan y el vino, a través de la comunidad, que aclama y dice, amén, entonces se hace la Eucaristía. Hecha la Eucaristía, esta Eucaristía se distribuía a los presentes, siempre comulaban a los presentes, no había Eucaristía, no había misa sin Eucaristía, lógicamente, y después los diáconos la llevaban los ausentes, que sabían ser los enfermos, moribundos, o encarcelados, los futuros mártires, normalmente. Pero ya falta más, la Iglesia Primitiva, no tuvo nunca reserva de Eucaristía, no la conoció la reserva, no había sagrario, no digo que no tenga que haberlos, hay muchas cosas que no se hacían entonces, y que el caminar de la Iglesia ha descubierto y ha puesto actuales, pero sí, es importante saberlo por unas consecuencias inmediatas. Nunca la Eucaristía tuvo, en aquellos tiempos, digamos, el privilegio, de ser un sacramento estable, era un sacramento de uso, ¿saben lo que significa? Bueno, pues los existencialistas de hoy, lo han vuelto a descubrir en la Iglesia. ¿Qué significa de uso? Pues que lo que hace que la Eucaristía sea Eucaristía, no es el hecho de haberla consagrado, sino el fin con la cual se la consagró. Más claro todavía, si un anciano pronuncia la bendición sobre el pan, y el pueblo aclama, el pueblo aclama es esencial, un sacerdote que en su cuarto coge un pan y consagra, no consagra, es normal que últimamente se ha vuelto a decir, no consagra, es indispensable la comunidad, indispensable, lo que podría salvar al sacerdote es que, él diga, bueno yo consagro solo en mi cuarto, porque estoy desvalido, y yo siento presente en mi comunidad, o una comunidad, entonces esto le salvaría, pero así por capítulo, yo voy a ir al sacerdote, eso sería mecánico, no se puede consagrar en su mecánico, por tanto el pueblo ha de aclamar de alguna manera, esto era esencial, el pueblo aclama, pero pues esta aclamación, esta consagración, digo que ahora, vista desde nosotros, sería lo siguiente, el sacerdote que coge un pan, y lo consagra ante la comunidad, este pan queda consagrado, ¿verdad? ya está consagrado, y es consagrado, pues queda consagrado, pues para siempre, hasta que se destruye, ¿verdad? ¿no lo han entendido? si jamás lo han dicho, es un sacramento, no estable, sino de uso, ¿saben lo que significa el uso? pues lo que dijo Jesucristo, tomar y comer, esto es mi cuerpo, ¿sabes lo que hace que esto sea mi cuerpo? que vosotros lo queráis tomar y comer, si no lo consagro, si no hay consagrado, tomar y comer, esto quiere decir, que la consagración de un pan y un vino, que no sea de tomar ni comer, no es consagrado, no es más, sí que sea más allá, siempre haces, son de 요ins, no es muy bueno, o sea que sea la energía, sea más allá, Gracias.